Britney Spears y Marta Gutiérrez en un montaje de jaleos. Marta Gutiérrez, 32 años, la seguidora mallorquina de Britney Spears, 36, que fue expulsada de un encuentro meet and greet por la propia artista, ahora ha desvelado a este periódico en qué punto ha terminado su historia con quien fuera su ídolo desde pequeña. Agradecida por el tratamiento mediático que se le ha dado a su caso, Marta ha respondido que sigue, decepcionada, pero, que le den a la tipa esta y punto. Si bien es cierto, tiene el consuelo de que Life Nation, la promotora internacional más importante y que lleva a Spears y otros músicos, le ha enviado un email de tranquilidad. En él le han informado de que el dinero del Ultimate Upgrade le será devuelto. De momento, cuenta con esas 600 libras, unos 665 euros, del meet and greet frustrado. Gutiérrez mantiene la esperanza de que también le devuelvan lo invertido en la entrada del concierto, al que finalmente no acudió, 180 libras, unos 200 euros. Solicitó el reembolso de su billete de avión de Palma de Mallorca a Londres y su estancia pero la negativa a este respecto ha sido rotunda. Britney Spears en uno de sus últimos conciertos en Gran Bretaña. Es un final agridulce que no solapa el dolor de una fanática que invirtió casi mil euros en comprar la entrada para el Peace of Me Tour en el O2 de Londres. Además, por primera vez en su vida, adquirió un VIP Packet que incluía meet and greet con la celebérrima diva. El meet and greet, traducido literalmente como, conocer y saludar, es un encuentro personalizado con la artista momentos antes de que empiece el show. Lo que se presumía una experiencia de ensueño para Marta y sus tres amigos, acabó convirtiéndose en la peor de sus pesadillas en declaraciones en exclusiva para jaleos. Marta confesó que, simplemente apoyé mi mano en su espalda. En el momento en que notó una mano en su espalda, salió de la alfombra y dijo que, no iba a permitir que nadie la toquéis. Se acercó a la seguridad de la puerta y le dijo que me echasen. Me quedé allí bloqueada, se giró y le dije, Britney, lo siento, pero he pagado mucho por esto. Ella me miró a los ojos, me tiró una mirada fulminante que pensé que me echaría un mal de ojo y me dijo, Ay, pobre, que has pagado mucho, cuánto lo siento, y se empezó a reír, literalmente, en mi cara. Britney Spears en uno de sus Meet & Greet. Redes sociales sus fans a través de Twitter no dejan de bromear con el hecho de que entre Spears y ellos debe correr el aire. Algunos incluso han afirmado que es como ir al Madame Tussauds, el museo de cera que alberga a decenas de artistas de rango mundial, e incluso se han quejado de que Britney llevase abrigo para la que sería, la foto de su vida. El nombre de Britney suele ir vinculado a la polémica, la última, hace apenas unos días, en su concierto en Blackpool, Inglaterra. Tras arrancar con las primeras canciones, en riguroso playback, sus palabras fueron, ¿Cómo lo estáis pasando Birmingham? Quiero decir, Blackpool, un error de cálculo al equivocarse de ciudad que el público no le perdonó y le devolvió con un sonoro abucheo, más información, la furia de Britney Spears contra una fan española que pagó 950 euros por verla. ¡Gracias!